Música Hace 4.500 millones de años el sistema solar era muy diferente a lo que hoy es, porque la Tierra no era el único planeta con condiciones de habitabilidad, también estaban Venus y Marte. Ya hemos explicado en Historias del Tiempo qué llevó a Venus a convertirse en un infierno. Hoy queremos centrarnos en Marte. Recientemente se ha publicado un estudio científico en la revista Science que confirma algo que sabíamos desde hace tiempo, que en el pasado tuvo enormes océanos de agua líquida. ¿Qué le pasó entonces al planeta rojo? Los planetas del sistema solar nacen cuando los restos de la formación de nuestra estrella comienzan a crecionar. Surgen dos tipos, los gigantes gaseosos y los pequeños rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que eran mundos muy parecidos en cuanto a tamaño, composición química, pero que evolucionaron de forma diferente. Mercurio, por ejemplo, está muy cerca del Sol, tan cerca del Sol que no fue capaz de desarrollar una atmósfera compleja ni sobre todo agua líquida en ningún momento. Es un planeta que tiene una evolución muy distinta a Venus, la Tierra y Marte. Pero estos tres últimos sí que tuvieron una evolución muy parecida. Tanto Venus como la Tierra y Marte tuvieron grandes cantidades de agua líquida, con ríos y océanos, y seguramente con sus respectivos ciclos hidrológicos. Como muestra quedan los litorales de las costas, en los que se ve perfectamente el avance del agua y que el agua formó un relieve. También quedan los restos de los cauces de los ríos. Incluso los análisis químicos sobre minerales y sobre rocas que hay en Marte dejan claro que hay rocas que solo se forman cuando hay agua. Incluso análisis atmosféricos nos dan marcadores de que existieron grandes cantidades de agua y dejan esos restos que hoy en día analizamos y que nos dan las pistas de que Marte fue un planeta muy parecido a la Tierra. Pero para que en un planeta haya agua líquida en la superficie no basta con que exista el elemento. Necesitamos además una atmósfera densa que ejerza una presión suficiente para que el agua se licue. Y aunque en su día Marte se la tuvo, acabó perdiéndola por la reducida gravedad como consecuencia de su tamaño, que es un cuarto de la Tierra. Y precisamente la falta de gravedad hace que el planeta retenga mucho peor las atmósferas. Los gases de la atmósfera pueden escapar con mucha más facilidad porque no tienen esa fuerza que los mantiene unidos al planeta. Eso que hace que en Marte, el viento solar, sea capaz de desplazar mucha más cantidad de atmósfera y de hacer que se pierda en el espacio que en la Tierra. E incluso cuando un gran asteroide cae sobre Marte desperdiga mucho más atmósfera y hace que se pierda mucha más atmósfera que en la Tierra o en Venus. Para explicarlo con claridad, el agua en Marte hierve prácticamente a cualquier temperatura. Si fuéramos capaces de llevar un bote con agua y lo abrimos en Marte y lo ponemos en un vaso, a una temperatura de 10 grados, esa agua hierve y se evapora rápidamente. Por eso en Marte no puede haber agua líquida en ningún momento. O está congelado o está en estado gaseoso. Aunque mucha de esa agua que aún tiene en estado sólido puede llegar a ser muy útil para hacer que el planeta rojo en un futuro vuelva a ser lo que un día fue. Uno de los casquetes polares de Marte tiene la suficiente cantidad de CO2, que es un gas que forma atmósferas, suficiente como para volver a generar una atmósfera lo suficientemente densa como que permita el agua líquida en superficie. Un mecanismo científico que hoy se conoce como terraformación podría liberar todo ese gas atrapado en estado sólido. Una idea para liberar esta atmósfera congelada sería poner un espejo en órbita alrededor de Marte, enfocar ese espejo hacia el polo que quisiéramos descongelar y simplemente con el calor de la luz del Sol aportada por el espejo a ese polo, poco a poco se iría evaporando ese casquete polar hasta formar prácticamente una nueva atmósfera. Sería un proceso de muchos años, sería un proceso seguramente de un siglo o de varios siglos, pero generaría una atmósfera lo suficientemente densa como para que el agua de la superficie congelada de Marte se licuara y volviera a formar océanos muy significativos. Podamos o no terraformar, pensemos una cosa. En nuestro sistema solar hay cuatro mundos rocosos y tres de ellos tuvieron en algún momento océanos. Por tanto, la idea es que los planetas con condiciones de habitabilidad pueden ser mucho más habituales de lo que podemos imaginar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!